Los reflectores le generan destellos, está en boca de todos, su performance no puede pasar desapercibida. Este es el personaje de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ricardo Gareca se encuentra en Argentina pasando sus días de descanso con la familia. En un par de semanas dará la noticia, si es que continúa o no, a cargo de la Federación Peruana de Fútbol. Mientras tanto, Colombia y Argentina ya pusieron su propuesta para que puedan dirigir su selección para la próxima Copa América. Y lo que es la eliminatoria para Catar. Así es. A continuación usted se enterará todas las circunstancias y todo el contexto que se tiene que dar para que Ricardo Gareca renueve con la selección peruana. Punto y aparte o punto final. La historia de la selección peruana con Ricardo Gareca al mando pasa su momento cumbre. La prensa nacional e internacional sitúan los posibles escenarios que convierten al estratega argentino como el personaje con más aceptación popular. Pasaron algunos días de la dolorosa eliminación mundialista. La repercusión de la finalización del contrato del argentino es un momento seductor para que una maquinaria periodística que mantiene el vínculo desafectivo con San Paoli asuma el protagonismo. El hombrecito en su momento más álgido es presionado por el contexto desolador del fútbol de su país. En alternativas inverosímiles saltaron los nombres de Guardiola y Simeone. Gareca parece ser la opción más terrenal. Tanto es así que renombrados periodistas lo sitúan como el posible conductor de la selección argentina. La revuelta de opiniones avizora un panorama confuso en el futuro de la Argentina. El tumulto que se ha convertido el fútbol en aquel país hace aún más atractiva el arribo de un compatriota que tenga un manejo sereno, alejado del perfil intenso de San Paoli. La versión que saltó a la vista por diversos medios de comunicación es la dupla Gareca-Pekerman. Según apuntó el periodista Hernán Castillo del canal TNT Sports, Ricardo Gareca asumirá el buzo del albiceleste y Pekerman ocuparía el lugar de manager deportivo. Yo creo que cada vez toma más fuerza la fórmula Gareca como DT y Pekerman como manager. Siempre y cuando Pekerman acepte este cargo, informó el hombre de prensa. El peso de la palabra de Ricardo Bocchini, ídolo independiente, intensificó lo que muchos dicen que se convertirá en una realidad. Para mí Ricardo Gareca es el indicado para agarrar la selección argentina. Es un tipo serio y que le gusta el buen fútbol, dijo en una entrevista a Radio Games. Desde En Línea Deportiva te mantendremos al tanto de toda la renovación de Gareca y todos los pormenores y detalles de esta situación que mantienen a la expectativa a todo el pueblo peruano. Estamos de vuelta aquí en Línea Deportiva y ahí estuvo una nota relacionada con el técnico argentino Ricardo Gareca. Como reiteramos, en la nota se habla de Colombia, de Argentina y posiblemente México. No muchos están de acuerdo con el trabajo que hace el técnico colombiano Juan Carlos Osorio Braia. Bueno, toda la repercusión que va a tener esta situación de Ricardo Gareca y su renovación o no con la selección peruana, usted lo tendrá todo detallado en las siguientes ediciones de En Línea Deportiva. Pasamos a una gran secuencia, Cristian. Vamos a la secuencia de deportes de película, Braia, que nos trae en esta oportunidad esta secuencia. El mundo del deporte se rindió ante los hechos que marcaron historia. Muchos de ellos quedaron registrados en la memoria de la humanidad. A través de emotivos films que nos enseñarán el auténtico espíritu deportivo. En Línea Deportiva te presenta Deporte de Película. Estamos de vuelta aquí en Línea Deportiva y ahora en su secuencia de deportes de película le presentamos El Milagro sobre el Hielo, año 2004, Braia. Así es, esta gran película rememora lo que sucedió en los Juegos Olímpicos de Invierno del año 1980 y en un contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética y un partido decisivo y que conmemoró y también removió todo el pensamiento social que había en ese entonces. Entonces, presentamos Deportes de Película en su film El Milagro sobre el Hielo. Un campeón tiene miedo de perder, los demás tienen miedo de ganar, esencia de verdad. Lo dicho por una de las leyendas del tenis mundial, Billie Jean King. La sensación de miedo está presente en momentos de extremos. Está en uno aprovechar esa tensión para salir, aconcojarte, quedándote en tu zona de confort y rogando a la suerte favorecerte, o está en uno mismo pararse, mirar al horizonte y tal cual un huracán, avasallar todo impedimento, destrozando récords y saliéndose de todo paradigma que impere en la época. El Milagro sobre el Hielo, un film de esos que escarapela la piel verla y nos traslada a un viaje del tiempo para reflexionar toda la repercusión que tiene el deporte en nuestras vidas. Corría el año 1980 los Juegos Olímpicos de Invierno de Lake Placid. En plena incertidumbre máxima por la Guerra Fría, el secuestro de rehenes en la Embajada Americana en Irán, Afganistán era la presa de ataques soviéticos. Todo ello causaba un panorama convulsivo mundial, liderado por dos frentes, Estados Unidos y la Unión Soviética. El Hockey sobre hielo, un deporte ícono en tierra norteamericana, estaba en una etapa catastrófica. Hace 20 años no eran laboreados por diversas competiciones, y lo peor aún es que el enemigo histórico acaparaba todas las preseas. Con todo ese contexto, un notable Herb Brooks asumía una responsabilidad brutal, conducir a la selección a un buen performance en la competencia, con jugadores universitarios y con condiciones precarias para su participación. Y el deporte es la vida, sin lugar a dudas. Todo el voltaje de tensión mundial se trasladaba a un terreno de hielo. El asunto semifinal de hockey. Un novato equipo norteamericano enfrentaba a un supertitánico equipo soviético, conocido como el Ballet Bolshoi, sobre patines. Era invencible, se impusieron en dicho deporte en los Juegos Olímpicos precedentes, y desde 1964, 27 victorias, un empate y una derrota. Con esos intimidantes pergaminos, llegaba como máximo favorito a Lake Placid. A menos que el hielo se deshaga, se espera que la Unión Soviética consiga su sexta medalla de oro, olímpica consecutiva, rezaba el New York Times el día del partido. El entrenador en una elección imborrable para sus dirigidos, los mandó al campo, tal cual como un toro sale al ruedo. Era un día monumental. No fue un encuentro deportivo, sino uno de la historia, que arrasó con toda la vibra negativa que la política había contaminado a la gente estadounidense. La victoria recuperó el autoestima de una nación, que volvió a creer en sí misma. ¿Creen en los milagros? Aquí tienen uno. Esas palabras pronunciadas por el narrador de ABC, Al Michels. Los milagros están en la cotidianidad. Hay que tener el coraje y la decisión para encontrarlos y vivir por ellos. Mejora tu rendimiento en todos los deportes. Baja de peso, gana masa muscular, define y diviértete junto al Gimnasio Perú Top Team Especialistas en Deportes de Combate. Inscríbete desde nuestro portal www.fitmas.pe para brindarte mayor información. Ahí estuvo la secuencia de Deportes de Película Brian. Continuamos ahora con pasión mundialista y la selección peruana se prepara para sus próximos amistosos de cara al nuevo proceso Qatar 2022 y también la Copa América. En septiembre tenemos Holanda y Alemania y hace unos días se confirmó el amistoso que sostendremos ante la selección de Chile en octubre. En la siguiente nota, todos los detalles de esos partidazos que tendremos de gran jerarquía y también los mapochos serán nuestros rivales en el mes de octubre. Todo el proceso y el nuevo inicio de la selección en este nuevo ciclo lo tendrá en la siguiente nota. En nuestro país pasaron algunas semanas del siempre doloroso momento de eliminación. La confusa situación de renovación de Ricardo Gareca, el tumulto de información de posibles traspasos a los seleccionados mundialistas y los posibles retos de un nuevo proceso son los escenarios en los que está inmerso el fútbol peruano. En estos días, la órbita de fichajes para nuestros compatriotas mantiene a la expectativa a la afición. André Carrillo, la culebra, ante los rumores de un posible traspaso a la Liga Árabe, decidió continuar en el Benfica. Según medios ingleses, el canterano aliancista es pretendido por el Everton, a pedido expreso de su técnico Marco Silva. Otra alternativa, según lo hablado, sería el Fulham, recién ascendido a la Liga Premier. Edad de 22 años, perfecta para dar un salto que puede cambiarle el aire a un jugador que tiene proyección. Sergio Peña arribará a la primera división portuguesa. El Tondela será su nuevo club. Con esto, un paso hacia adelante al exjugador del Granada que no pudo ascender a la Liga Española. Hablando de la zona ibérica, un rayo retumbaría en esas tierras. Advínculo, el jugador más veloz de la Copa del Mundo, se afianza como prioridad para el rayo vallecano. El nombre del club le caería como anillo al dedo. 9. El número que dejó en retiro el Monarcas Morelia, tras el destacado performance de Raúl Ruiz Díaz. La pulga debutará este domingo en el Seattle Swanders. Soy un hombre de retos, ahora sí me integro de lleno con mi nuevo equipo, y voy con todas las ganas de hacer las cosas bien, indicó. El Atlanta United será su primer equipo antagonista. Ya tengo mi visa de trabajo, y Monarcas ya envió mi carta pase, así que soy apto para jugar. Ya todo depende del club, manifestó. El mundo de los fichajes tiene en la incógnita a Pedro Galese. El nombre suena en tiendas en Eise, tras el derribo de algunas opciones que tenía Boca Juniors para suplantar a Agustín Orión. Otro de quien se habla es de Cristian Benavente. El centrocampista del Royal Charleroi es vociferado para reforzar a clubes españoles, según lo menciona el diario ASS. Y una cláusula cómoda para el fichaje necesario y una vía encaminada a realizarse. Marcelo Sarachi, lateral de los de Núñez, emigró al Viejo Mundo, dejando una plaza para que River Plate maneje opciones. Según las informaciones, Marcelo Gallardo ha pedido la contratación de Miguel Trauco, ex jugador de Unión Comercio y Universitario. La danza de fichajes acostumbra tener expectantes a los amantes del deporte rey. Pero ya poniéndonos en modo selección, Perú tiene un cronograma lleno de acción este año. Y el primer amistoso de la selección peruana post-mundial es frente a Holanda. La selección que no clasificó a tierras rusas se enfrentará en su capital a nuestro seleccionado, este 6 de septiembre. Tres días después, Alemania será nuestro rival, el campeón del mundo en Brasil 2014. Será un escollo importante para ver en qué nivel estamos. Y este 11 de octubre enfrentaremos a Chile, nuestra capital. La selección de Reinaldo Rueda quiere agarrar rodaje para este nuevo proceso que mantiene a la expectativa a los aficionados de La Roja. Cinco días después enfrentaremos a Uruguay. El escenario todavía está por confirmar. En el planeta Gol, las palpitaciones están a mil. En las palpitaciones están a mil. En la Ilha, la Universidad de Cabo de Cabo de Cabo de Cabo de Cabo de Cabo de Cabo. En la Palpa de Cabo 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 de Cabo. Con una palpitación de agua o ala. A la mano por la pasta de Cabo de Cabo en el predictor del colorado. ¡Suscríbete al canal!